Que en verdad tengo que confesar aquí frente a todo el mundo que es algo que realmente pasa. Salomón te ayudó. ¿Vas a mentir? Salomón te ayudó. No, ahí estaba con Reiner, decía Reiner estoy nervioso. Creo que eran mis primeros clásicos pues. Y Reiner me dice, no ya, cierra los ojos y patea nomás. ¿Se quiere que pelara? Así fue. No, no, pero había practicado bastante antes y yo me acuerdo que yo pongo la pelota pero de finta pues, ¿no? Porque yo no pateé. Escúchame, lo más gracioso que yo me ponía acostado y todos sabían, todo el estadio sabía que me iba a patear. Que ibas a tirar la tribuña. Encima hacía el pasito, a él se paraba y hacía así siempre. ¿Quién era el técnico? ¿Quién era el técnico? Solano. Pero a mí me hacían ponerme ahí. Claro. Me hacían ponerme ahí como hacer la finta. Y yo decía, ¿para qué? Todo el estadio sabe que no va a patear. Fue muy gracioso. Además Reiner sí, lo que sí me dijo Reiner, ¿vas a patear? Y yo le decía, ¿sí, no? Porque en verdad era una distancia. Considerable. Era una distancia que era justo donde te entra la duda si sacas el centro o pateas en verdad. 28-30, ¿no? Dice que darle esfuerzo. 27-27, pero al final del día hasta ese punto yo tenía goles de tiro libre en reserva o pateaba tiros libres bien pateados o todo. Pero no tenía goles en primera como para que digas, sí, ya patea, ojo cerrado, de una. ¿Ojo cerrado literalmente? De una, sí. Pero ahí vino Werner corriendo, Werner Schuller. Y me dijo, Ñol dice que patees. Pero ya lo habíamos decidido hoy con el motor. Y salió, salió un golazo. Es que había entrenado, estaba entrenando. Eso es lo bueno que tienes cuando tienes una persona que te puede enseñar algo. Porque al tener a Ñol, yo veo los tiros libres que mandaba antes. Lo que, en serio, lo que aprendes con Ñol, o sea, en su caso, con los tiros libres, fue importante. ¿Ves el pie? Pero fue increíble. ¿Se queda ahí? Fue increíble porque en realidad lo que a mí me corrige Ñol, que me marcó una diferencia enorme, es qué tan abierto hacia la pelota me paro yo. Porque él me decía, te estás abriendo demasiado, tú ya pateas fuerte, ya pateas bien. No necesitas ni patear muy fuerte, ni meterle más comba, ni nada. Lo único que necesitas hacer es asegurarte de que la pelota pasa por encima del segundo de la barrera, por ejemplo. Pero para que salga bien y más fácil, párate casi, casi recto a la pelota. Y le decía, pero se siente rarísimo porque uno veía a Ronaldinho, veía a Beckham, veía no sé quién de chivolos. Entonces te parabas súper abierto y venías y para ti era esa la forma de darle comba. Y en verdad no. Y yo te juro desde la primera pelota que pateé, Ñol me corrigió solo eso. Y era una locura como la pelota subía y bajaba, pero parecía magia y era como cositas que uno nunca ve.